además de encontrar las amistades que con frecuente comparto encuentro siempre algún músico que había tiempo no veía y ahora, bueno, me refiero al caballero que estaba tocando el 4 primeramente gran cuatrista y gran compañero, así que un saludo para él había tanto tiempo que no te veía que se volvió tu nombre de momento Iván, Iván, oígame, esas parrandas, oígame pues anécdota que no terminaría bueno, yo después vamos a cantar por aquí en un tiempo de, vamos a ver 6 pamperos oye, tú me ha ido ronco, no te escuchas cantar por aquí vamos a tratar ahí Willy, otro amigo Willy, long time y hoy nos está acompañando por aquí vamos a tratar por ahí no te escuchas cantar por aquí Música Mi padre fue un gran obrero, su esposa era compañera Mi padre fue un gran obrero, mi madre su compañero Que le dio la vida mentira, un cariño verdadero Como él le fue sincero, ella le fue buena esposa Y de esa unión tan preciosa, nació este fruto de aquellos Y orgulloso soy como ellos, más boricua que otra cosa Y orgulloso soy como ellos, más boricua que otra cosa Y orgulloso soy como ellos, más boricua que otra cosa No le tuvo miedo al frío, ni al mal tiempo, ni al calor No le tuvo miedo al frío, ni al mal tiempo, ni al calor Porque él fue un gran luchador, honrado Sergio Gabriel No le gustó el desafío, fue persona bondadosa Y quiso la hembra hermosa, que fue mi madre querida Por la que soy en la vida, más boricua que otra cosa Por la que soy en la vida, más boricua que otra cosa Que llora mi gente Es el pueblo mi gente Él a mi madre adoraba Nunca, nunca me ofendía Él a mi madre adoraba Nunca, nunca me ofendía Y si algo malo yo hacía Con amor me aconsejaba Un día en el batey cantaba Yo una décima amorosa Y mi viejito orgullosa Oí que a papá le dijo Tiene que ser nuestro hijo Más boricua que otra cosa Tiene que ser nuestro hijo Más boricua que otra cosa Echa esa guitarra bien Más boricua Y el mojito Al fin los tiempos pasaron Como tenía que ser Al fin los años pasaron Como tenía que ser La muerte nos vino a ver Y mis dichas se acabaron Pero no me abandonaron Es que duermen en la fosa Un cuerpo y otro reposa Un cuerpo y otro reposa Uno del otro más lejos Yo soy como aquellos viejos Más boricua que otra cosa Yo soy como aquellos viejos Más boricua que otra cosa Yo soy como aquellos viejos Yo soy como aquellos viejos Yo soy como aquellos viejos Más boricua que otra cosa Más boricua que otra cosa Un aplauso para los músicos Muchas gracias Para ponerle una cosa